Las noticias de hoy son presentadas por Funerarias Arriaga. Buenas noticias. La Secretaría de Finanzas Públicas de Hidalgo habilitará el pago de verificación vehicular a meses sin intereses mediante tarjeta de débito. Además, quienes no cuenten con el plástico podrán hacerlo con un depósito bancario, aseguró Jessica Blancas, titular de la dependencia. La funcionaria explicó que los contribuyentes podrán acceder a planes personalizados, es decir, las tarifas por la verificación se adecuarán a sus posibilidades económicas. Ahora ya no hay excusas. Un menor de edad se quitó la vida después de una supuesta riña que tuvo con sus padres en el municipio de Tula de Allende. De acuerdo con la Policía Municipal, ocurrió en la unidad habitacional Pemex. Los padres discutieron con el menor saliendo a comprar comida y al regresar encontraron al joven colgado con una corbata amarrada a las escaleras. Por golpear a niños del preescolar Benito Juárez, ubicado en una comunidad de Huejutla, el Comité de Padres de Familia cesó a una docente. Una denunciante dijo que a una infante la golpeó con el cinturón en la boca y que a otros les aventaba sus sillas, por lo que los alumnos ya no querían asistir a clases. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, confirmó el cambio del director Liborio Montés y de un jefe de seguridad del Cerezo de Tulancingo, luego del aseguramiento de un custodio que transportaba hidrocarburo robado en una camioneta adscrita al penal. Aunque evitó ahondar en el tema, indicó que existe una investigación de este caso por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. Un monto de $279.305.822.24 tienen pendiente por comprobar 22 municipios, dos entidades del sector paraestatal y organismos públicos autónomos, cinco secretarías estatales y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, así como 13 organismos descentralizados municipales, de acuerdo con el informe sobre la situación de las acciones promovidas a la cuenta pública 2016. Según el informe de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, cinco dependencias y la Fiscalía al mando del Ejecutivo Estatal, aún deben justificar $159.047.073, cuyos expedientes técnicos se encuentran en análisis, luego de que cada instancia presentó documentación. Funerarias Arriaga Cumplimos 90 años honrando memorias de grandes personas. Busca las notas más importantes del día en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.